¡Suscríbete al canal! Tenemos el día de uso con el Xiaomi Redmi Note 8 Lo bonito de esto es que vean la hora que es, por favor Que si no vamos a estar utilizando la batería dura hoy 4.30, 100% De hecho es la segunda vez que grabo este video porque empecé a grabarlo a las 4.26 Pero imaginamos que son las 4.30 porque el Xiaomi Redmi Note 8 Pro tiene chingos la batería restante Contamos con 100%, vamos solamente a Motorola Posiblemente, unos dicen que es el Motorola One Macro Otros dicen que es el G8 G8 Plus Familia G8 Entonces pues a ver con que nos sorprende Motorola el día de hoy Voy a estar regresando El Honor 20 A las oficinas de Honor también No se si vaya a grabar eso También traigo el Motorola One Zoom Que también va de regreso a Motorola Entonces no, no me quedo con Todos los equipos grandes O sea, equipos de gama media alta Siempre son préstamos de las marcas Y... Lo que la gente no ve Es lo que la gente no ve La gente piensa que nos pagan 30 mil pesos por review Y... Así no funciona esto Son relaciones públicas Entonces pues Estamos viéndonos Vamos a la central Estamos como unas 3 horas A la ciudad Ojalá nos toque bien Porque vamos a llegar pelando al evento Llegamos 8.30 a la ciudad de México Si no hay tráfico Y el evento se las mueve Entonces Si se puede Si se puede ¿Algún mensaje para la cámara? No, yo estoy grabando el día de uso con el Axon 10 Pro El buen Axon Que tenemos por acá Entonces también van a checar su canal Ya saben quién es Y si no saben quién es Les voy a dejar ¿Qué estás haciendo? Y te voy a dejar el link en la descripción de este video Dicho esto Yo soy José Ramos El canal de HHTV Y empezamos con el día de uso Vamos llegando al evento Tuvimos un problemita Porque el Chofer del camión Se apendejo Perdón por la palabra Y estuvo Moviendo por la ciudad Como idiota Por un buen rato ¿Qué te puedo decir? El buen TN32 Se presentaron ¿Cómo estás? Calixtech concentrado Trabajando Yo un equipo Moto G8 Plus Por acá lo tenemos Le dicen que los precios están bastante interesantes ¿Ya sabes el precio de este? $6,500 pesos Ok Características Yo no tengo ni idea de nada en estos momentos No, ni idea Pero nos están documentando De que tiene Un Snapdragon 675 675 Y ya de ahí ya no sé qué más Supongo que debe ser 64 y 4 de RAM Puede ser Me parece creíble Y una carga rápida Digo Si el G7 Plus tuvo de 27 27 watts Esta la debe tener igual No estoy seguro aún Esperemos Esperemos Y bueno pues Para que no nos desenfoquemos mucho del tema Que es más que nada La autonomía del equipo Y un poco del día de uso Del Redmi Note 8 Pro El día de hoy Motorola Estuvo lanzando el G8 Play G8 Plus One Macro Al igual que el E6 Play Te voy a estar dejando el link Del video de impresiones Para que cheques precios Ficha técnica Disponibilidad Y más En la descripción Te voy a estar dejando ese video Para que vayas y lo veas Y después te voy a estar mostrando Sus equipos en el canal No hay muchas opciones interesantes Con nuevas configuraciones de cámaras Gran angular No te vi Señores, señores Calixtec Danos tu opinión De los equipos Dale un autógrafo O un autógrafo Que te den Ahí en el lente por favor Ahí en el lente por favor Pero sonríe Como si lo quisieras Ah, ok Están vinculados Como ya están vinculados De forma inteligente El equipo selecciona Que bocina es la que se escucha Entonces en uno de ellos Se escucha la bocina de arriba Y en otro de ellos Se escucha la bocina de abajo La idea es hacer ese sonido Sonido estéreo Ok Exactamente Por allá Señores, señores Hay una protesta Contra nuestro buen AMLO Me voy a abstener A opinar Políticamente sobre esto No podíamos acceder Al Uber Pero pues ya Ya lo encontré Ya lo encontramos Vamos hacia Honor Evento Motorola Muy bonito y todo Este A regresar el Honor 20 Buenas Un pequeño break Un pequeño descanso Después del evento De Motorola No sabemos dónde vamos a ir después Pero Es de la venta La verdad Es de la venta Es de la venta Y bueno pues Son las 2.44 Nos vamos por aquí Ajuste Nos vamos donde dice Batería Uso de la batería Y el teléfono Lo hemos utilizado por 10 horas 18 minutos Y la pantalla 1 hora y 34 Y tenemos 67 Ahora considera Que cuando estamos Hablando de Batería Cuando viajamos La teoría se confirmó Varios del grupo Lo dijeron Que cuando viajas En carretera Con el teléfono Está forzando En agarrar señal 4G Te consume mucha batería Igual le pasó lo mismo A José Alberto Rando Tickham Vlogs El Axon 10 Pro Ahorita Ya lo tiene como Con 45% De batería restante Ahorita andamos Comprando los boletos Y Vamos a ver Que pasa Creo que no hay boletos Fuck Valió madres todo Bueno pues Ya llegamos por acá A los headquarters Nuevamente Ya no estuve grabando La verdad La verdad Estaba bien cansado Este ya Fue literalmente A lo que íbamos Muy pesado Muy pesado el viaje Está eso Son las 7.1 Y tenemos 45% de batería No está dando Su mejor rendimiento Ahorita la batería Por lo mismo De la Distancia en el camión Y demás No sé si el canso A ver Bueno Está en 45% Ahorita con la batería Que tenemos restante Vamos a ver Cuánto tiempo nos puede dar Vamos a jugar un poquito Con el equipo Y Vamos a platicar De las fotografías En un rato Le vamos a dar las fotos Que tomé A mi buen amigo Random Tech Por acá Vamos a hablar de la cámara Un poco Igual Te voy a estar dejando El review Para que cheques Todo lo que tienes que checar De este equipo Aquí en la descripción Y pues bueno Voy a ponerme a editar Como tenemos por acá El One Action También vamos a empezar A programar Ese teléfono Para utilizarlo Y bueno pues Por acá tenemos ya El video listo De Motorola Ah no Esto es así Da las impresiones De todo el evento Y demás Ahora Nos falta Nos falta Nos falta algo Y eso es El gaming ¿Verdad? De la casualidad Que también Nuestro buen José Alberto Va a estar grabando gaming En el Axon Mientras tanto Tengo que ser honesto Este Como no estoy utilizando Mucho el teléfono Lo que fue Lo que tengo que hacer Fue dejar la pantalla Prendida un tiempo Para que puedas ver Como se comporta la pantalla Y este es el brillo Que estoy utilizando Un brillo pues Bastante decente Considerando la hora Ahorita que es de noche Poca luz y demás Que no estoy saliendo Al sol y demás Creo que este 70% 75% de batería De brillo Perdón Es algo coherente Y pues para mostrarte Para que veas El power usage Vamos a ir a hardware Hemos estado utilizando Teléfonos de las 4 de la mañana Phone idle 18 horas 46 minutos Y pantalla Tenemos 5 horas Y 20 minutos Ok Entonces este Vamos a darle un poquito Al gaming ahorita Y antes de despedirnos Verdad Porque ahorita ya Después del gaming Ya va a ser lo último Que vayamos a ver De igual manera Te voy a estar dejando Unas fotografías Que estuve tomando Con el equipo Para que vayas Y los cheques Del evento Y bueno pues Te dejo a continuación Unas cuantas fotillos Que estuve tomando Durante el evento Para que vayas Y las cheques De igual manera Te recuerdo que El análisis completo De la cámara Va a estar en la descripción Que viene siendo El review completo Del Redmi Note 8 Pro Ahora te recuerdo Que veas este video Después de ver este video Para que tú Vayas y cheques La cámara de detalle Tocó temas muy importantes Como en especial Como la cámara nocturna Del Redmi Note 8 Pro Simplemente no me encantó Y creo que ya hay Muy buena evidencia Del por qué Vamos a adentrarnos Al juego Aquí hay uno Ya lo vi Vámonos Ah rayos El gaming definitivamente Es de los puntos Más fuertes Del Redmi Note 8 Pro Es decir Por el precio Te estás llevando Te estás llevando Te estás llevando Un equipo Que es capaz De correr Prácticamente Casi cualquier juego Si no es que cualquier juego De la Google Play Los gráficos medios altos Me gustó bastante De hecho Lo dije en el review Estaba Tenía un poco de miedo Cuando dijeron Que no iba a ser Este Qualcomm El procesador De Note 8 Pro Pero pues Ahorita Que lo estoy probando No me puedo quejar Me gusta más Qualcomm ¿Por qué? Porque como te mencioné En el review He tenido unos problemitas En cuanto Aplicaciones como Spotify Luego que Sincronización Bluetooth Luego que Google Maps Cosas que digo Oye esto nunca me había pasado antes Y obviamente No sé Cómo lo puedo explicar Pero pues Siento que De alguna manera O otra El hecho que Sea Mediante Que el procesador Puede ser un factor Muy importante En el momento De estos pequeños glitches Que te estoy mencionando De ahí en fuera Redmi Note 8 Pro Es un equipo Que te voy a recomendar Links Si lo quieres comprar O no está En la descripción Si tienes el Redmi Note 7 No es un gran cambio A menos que estés buscando Rendimiento más pesado De ahí en fuera No lo necesitas Si tienes un Redmi Note 7 Y lo digo esto Porque mucha gente Que tiene el Redmi Note 7 Debe estar viendo este video Preguntándose Si vale la pena Hacer el cambio Del Note 7 Al Note 8 Pro Estás buscando rendimiento Si Si no Te puedes quedar así Bueno con esto Con esto concluye El vlog No con esto no concluye Termino la partida Y ahorita te doy El análisis de batería Bueno pues chicos Vamos a concluir Ahora si con el video El equipo se utilizó Por 19 horas 41 minutos Y nos estuvo dando De pantalla 6 horas Y un minuto Y cacho Y todavía tenemos 9% de batería Restante aproximadamente Entonces Bastante bien la batería Como puedes ver Con todo Y el tema De la carretera Entonces pues Un super punto A su favor Porque les prometo que El hecho de estar Viajando en carretera O sea Lo he dicho en varios videos Y ustedes lo han corroborado Está tratando de jalar La mejor señal posible Y eso consume mucho la batería Entonces a veces Si de plano No hay este señal A veces lo podrás poner En modo avión un rato Para que no le No se sobrecaliente O no se gaste la batería De ahí en fuera El equipo lo hace excelente El equipo me gusta bastante Los puntos que no me gustaron Principalmente Lo que no me gustó Es la cámara nocturna La cámara trasera No es un gran cambio En general El rendimiento me gusta bastante Muy fluido La pantalla No es la mejor pantalla Está lejos de serla Por la gama Pero por el precio Es una pantalla Bastante decente Y un sonido Bastante decente Un sonido un tanto Dinámico Y un poquito plano O sea No es un sonido Muy completo Que digamos Pero bueno Dicho esto Ya se los cerramos Del canal de los HTV Y este fue Un día Con el Redmi Note 8 Pro Bye De gaming En la descripción Y ahora si Te veo en la siguiente Sigue en mis redes sociales Bye Bye